Antes pretendía ser lindo Y decían que me esforzaba de más Vivir ese tiempo fue difícil para ti, para mí por igual Nunca hemos podido confesar lo que sentimos en el corazón Que un día me digas que me amas es mi eterno sueño, mi sueño de amor El cielo, a pesar de estar sobre mí, no pertenece a nadie en verdad Y a pesar de eso el viento sopla y hace a las blancas nubes poner Yo siempre esperaré, por siempre yo te esperaré Incluso aún sabiendo que tus lindos ojos nunca me verán Esperaré, por siempre yo te esperaré Hasta que otra persona te ame más de lo que ahora te amo yo Cuando soy triste intento animar El día haciendo bromas junto a ti Porque cuando tú me miras no hay más No necesito más lágrimas Puedo fingir que ahora estoy muy bien Es sencillo ya para mí Pondré una sonrisa y al final Cuando esté sola lloraré Alguien hoy quiere tomar mi corazón Para ver lo que hay dentro de él Aunque yo quería que fueras tú El que me entendiera de verdad Yo siempre esperaré Por siempre yo te esperaré Incluso aún sabiendo que tus lindos ojos nunca me vean Esperaré Por siempre yo te esperaré Por siempre yo te esperaré Al menos hasta que sea capaz de verte y evitar temblar Te esperaré Por siempre yo te esperaré Hasta que otra persona te ame más de lo que ahora te amo yo No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más